Que te ha dicho esa amiga que te ves tan cambiada Porque toda esta intriga deja más separadas Dice que abra los ojos, que no sea tan confiada Que tú no lo eres todo y que la vida acaba Que historia ha construido, que nos ha dividido Que tú solo me mientes, que nada por mí sientes ¿Cómo puedo hacerte ver que eso no es así? Que es solo consecuencia de su vida infeliz Es mi mejor amiga, como no es de creerle Si ha sido fiel compañía, hasta en mi mala suerte Perdona pero dudo, que esa amiga te quiera Un momento oportuno, es lo único que espera No sé lo que pretendes, tu actitud me confunde Es que no quiero perderte, que este amor se derrumbe Tampoco yo quiero perderte a ti Aún te quiero, pero no puedo seguir Si a pesar de todo le quieres creer Creo que hay algo importante que tú debes saber Ya que todo te cuenta, esa amiga del alma ¿Por qué no te comenta? ¿Por qué no te comenta? Las veces que me llaman ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué quiere decir esa amiga? Que tú solo me mientes Que por mí nada sientes, que tu amor es mentira ¿Qué te va a decir? Mentira ¿Qué quiere decir esa amiga? Dile que te diga La verdad que ella esconde con su hipocresía ¿Qué te va a decir? ¿Qué quiere decir esa amiga? Que tú solo me engañas con tu felonía Que queriéndote tanto se me acaba la vida ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Mentira ¿Qué quiere decir esa amiga? Eso solo es intriga Mentira Eso que ella está haciendo no lo hace una amiga Ella no es tu amiga Ella no es tu amiga Dile que te diga Dile que te diga Dile que te cuente Dile que te cuente Dile que te diga Ay, dile que te diga Y que te comente de sus intereses Porque me persigue de noche y de día Dile que te cuente Tu querida amiga Dile que te diga Me confundes pues No entiendes que se trata de mi amiga Dile que te cuente ¿Qué quieres que le diga? Dile que te diga Entre nosotros dos Otra vez a mentira Dile que te cuente Dile que te cuente Dile que te diga No, no, no Dile que te cuente Dile que te cuente Y es que nada es mentira Ella no es la vida Ella no es la vida Dile que te dirá Dile que te cuente